Nicaragua Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Amigas y amigos ¿Qué tal? Atengan todos Buenas tardes Gracias por acompañarnos a esta hora en Noticias en Contexto El micro noticiero a través de nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Les saluda Francisco Torres Tapia en esta tarde de hoy martes 13 de agosto del año 2019 Recuerde que en el transcurso de este noticiero en la parte inferior de esta transmisión usted puede compartir nuestra transmisión para que de esta forma no solamente usted sino que todos sus contactos en su perfil de Facebook estén al tanto de lo que acontece en nuestro país a través de esta emisión informativa Vamos a iniciar con el detalle que hemos preparado para esta tarde Arrancamos con el caso de la señora Evarista Cárcamo quien fue la mujer agredida en un palí de la ciudad de Managua A nombre de Walmart un sujeto identificado como Richard Lugo vía telefónica se comunicó con ella para ofrecerle disculpas La señora rechazó las disculpas porque lo que solicita es que estas sean disculpas públicas por todo el daño ocasionado tras la agresión de una trabajadora a la señora Evarista Cárcamo Escuchemos la grabación telefónica Darío Noticias Queremos reiterar nuestras disculpas y expresarle que hemos tomado hemos revisado el caso y expresarle que hemos tomado las medidas correspondientes para que este evento no vuelva a suceder Pero para mí lo más importante don Richard me gustaría que ustedes hicieran un escrito formal ante la policía para anular esa mediación que fue bajo acción y que firmé con amenaza Lamentablemente nosotros no podemos hacer eso porque nosotros no tenemos nada que ver en esa mediación Pues sí porque fue una empleada suya quien me agredió no son dos personas particulares Esa mediación se hizo a título personal No, no lo hizo a título personal No, discúlpeme que la interrumpa pero no fue a modo particular porque ella habla a nombre de ustedes tan así que me prohibió la entrada a cualquier supermercado de su cadena o sea no es particular es representante de su empresa porque No señora no es representante para poder ser representante tiene que tener un poder legal en este caso ella no tiene ningún poder legal Como les reitero lamentamos le reiteramos nuestras disculpas le expresamos que hemos tomado esa medida para que este evento no vuelva a suceder y nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en esa mediación no participaron no participaron pero esos empleados sí y son políticas de ustedes se supone que no pueden agredir a un cliente y ella como supervisora administradora como ustedes le digan asociada con tanto nombre que le han puesto a ella ella estaba trabajando estaba en su puesto y por eso por eso le estamos llamando para reiterar nuestras disculpas y expresarle que hemos tomado las medidas correspondientes para que este evento no vuelva a suceder y como le digo reiteramos nuestras disculpas sí pero eso no eso no determina todo el daño que me han hecho porque ustedes en pocas palabras hicieron calumnias y injurias a mi persona dijeron que yo era ganchera que yo era ladrona que yo difamaba difamaba a su cadena Walmart yo en ningún momento he hecho eso nuevamente le reitero es que en ningún momento nosotros como Walmart hemos expresado eso pues eso dieron a entender hemos tomado las medidas correspondientes para que este evento no vuelva a suceder y le reiteramos nuestras disculpas Darío Noticias Darío Noticias El día de ayer recibí una llamada por parte del Walmart tuvimos un diálogo grabé ese diálogo que tuvimos realmente yo siento que no tienen pues ganas de hacerlo público una disculpa realmente de lo que sucedió el día lunes 5 de agosto por parte de su empleada que fui agredida a su establecimiento solo por el hecho de haber preguntado por qué no podía ingresar a su cadena de Walmart que que palí uno de ellos claro y pues ahí está el audio está toda la conversación que se realizó el día de ayer y realmente no me siento satisfecha porque hay muchas preguntas tanto mías como de personas realmente y y aquí estoy pues dando la cara todavía pidiendo pues que ellos también lo hagan que también hagan una disculpa pública y que pues aclaren muchas situaciones que sucedieron darío noticias formándose con nosotros en otro orden de noticias el ex prisionero político y líder del movimiento campesino en nuestro país emedardo mairena en una entrevista ha asegurado que con lo que ha ocurrido en estos días no existen las condiciones para que los exiliados que se encuentran en costa rica regresen a nicaragua no es cierto que hay condiciones para retornar porque solamente por el hecho que estuvimos participamos en una marcha cívica con nuestros hermanos de lucha que fue el reto que asumimos de los diferentes movimientos en el exilio verdad como es la unidad entonces llamamos a una marcha llamada la unidad no solamente de nombre sino porque ahí nos pudiésemos reencontrar y luchar por esa verdadera unidad no hay condiciones para que ellos puedan retornar es vergonzoso saber de que o sea llegas a un país democrático y te reciben bien pero lo vergonzoso es retornar a nicaragua y que las autoridades de nicaragua o sea nos vean como unos sujetos peligrosos verdad y nos dan asedio y nos dan persecución ni siquiera es migración de otro país que nos investiga sino migración de mi mismo país de mi nicaragua de nicaragua de todo el día de ayer tuvieron retenido a los estudiantes a los jóvenes también tuvieron retenido a campesinos que también venían por el caso de don Freddy Nava y Kenia Gutiérrez en las fronteras en Peña Blanca y posteriormente ya una vez que vinieron aquí a Managua igualmente intentaron secuestrar una vez más a Kenia y a don Freddy Nava verdad al cual si no ha sido por la ayuda del pueblo de las personas que estaban ahí se nos hubiesen llevado secuestrados y eso es evidente está en las redes sociales hay tanos videos donde ellos pretendieron llevárselos secuestrados una vez más entonces de qué retorno seguro están hablando pues están diciendo que ellos retornan y siempre siguen secuestrando cuál es el delito el gobierno de Nicaragua negociará las reformas electorales con los partidos políticos dejando a un lado a la organización de estados americanos el detalle de estas y otras informaciones de cuando regresemos de nuestra primera pausa antes les dejamos con nuestra campaña audiovisual Nicaragua te quiero libre Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Quierven la sangre Tantas familias Que sufriendo está No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Continuamos informando en Noticias en Contexto a través de nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 a las 12 de la tarde con 38 minutos Gracias a quienes se informan a esta hora con nosotros El gobierno de Nicaragua negociará las reformas electorales con los partidos políticos dejando a un lado a la organización de los estados americanos OEA Esto contrario al acuerdo que firmó con la alianza cívica por la justicia y la democracia cuando dio inicio a la mesa de negociación el pasado 27 de febrero veamos el siguiente reporte Darío Noticias Las reformas al sistema electoral era uno de los ejes centrales del diálogo en Nicaragua El gobierno del presidente Daniel Ortega se había comprometido a trabajar con la coordinación de la organización de estados americanos Sin embargo el oficialismo recientemente anuló estos acuerdos y anunció que solo negociarán con partidos políticos que según la oposición no tienen representatividad Jimmy Blandón es diputado del Partido Liberal Constitucionalista una de las agrupaciones con quien el gobierno quiere negociar las reformas electorales El legislador advierte que su partido ya tomó una decisión Hemos manifestado claramente que no vamos a negociar con el gobierno reformas electorales Blandón denuncia que el partido de gobierno tiene el control absoluto del sistema electoral Tiene todo un aparato bien estructurado bien profesional para manipular los resultados electorales Pero el diputado oficialista Wilfredo Navarro aseguró a la Voz de América que la mayoría de los partidos políticos tienen voluntad de dialogar con el gobierno También señaló que no negociarán más con la opositora Alianza Cívica Los sujetos activos los actores principales de la negociación de las reformas electorales son los partidos políticos no la Alianza Cívica que ni siquiera es un partido José Antonio Peraza quien es especialista en temas electorales explica que los partidos que pretenden negociar con el gobierno tienen otros intereses Todos esos partidos son partidos que han sido colaboracionistas con el gobierno y de alguna manera todos son responsables del colapso del sistema político y electoral que tenemos En tanto Estados Unidos y la mayoría de países que conforman la organización de Estados Americanos insisten ante el gobierno de Nicaragua en la necesidad de volver a la negociación con la opositora Alianza Cívica para resolver la crisis política Donaldo Hernández Voz de América Nicaragua Darío Noticias Continuamos informando Este martes en Costa Rica el Centro Internacional de Justicia presentó un informe en el que revela que el gobierno de Nicaragua ha agredido a los pueblos indígenas en el Caribe Norte de nuestro país principalmente con la expropiación de sus terrenos Darío Noticias Primero bueno el informe como ustedes sabrán se centra en 12 comunidades indígenas Miskitu de la costa Caribe Norte de Nicaragua El conflicto parte de una disputa por la tierra Tenemos a las comunidades que en el marco de la legislación nicaragüense que es una legislación que en el papel es muy completa la constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas hay una ley la ley 445 que se promulga en 2012 y que reconoce la propiedad colectiva de los territorios indígenas pero la realidad es que del papel a lo que viven las comunidades día a día hay una brecha muy grande a pesar de que los territorios indígenas en la costa Caribe Norte cuentan con títulos de propiedad colectiva el Estado ha fallado en completar las tres etapas para que se cumpla este proceso está la demarcación que implica que los territorios sean identificados geográficamente la titulación que implica que el Estado otorga a las comunidades la propiedad en título de estos territorios y una tercera etapa que es el saneamiento que el saneamiento es básicamente el proceso por el cual las personas no indígenas que habitan los territorios de las comunidades son trasladadas a otros espacios fuera de los territorios indígenas es en este punto que el Estado ha incumplido y ha fallado y a partir de eso se detona el conflicto que da vida a este informe pasa lo siguiente hay grandes grupos de personas que son conocidas como terceros o colonos que son personas no indígenas provenientes del pacífico o del interior del país que van a los territorios de las comunidades indígenas se instalan ahí y comienzan un despojo este despojo si ya el hecho de que estén ahí implica una violación a los derechos territoriales de los pueblos indígenas se ve agravado por los mecanismos de violencia que son implementados para apropiarse con las tierras muchas de estas personas aducen tener títulos de propiedad muchos de ellos falsos y otros incluso otorgados por autoridades en total inobservancia de la ley y amparados y amparadas bajo estos títulos ilegales lo resalto exigen la tenencia de la tierra Darío Noticias Por último en Venezuela el régimen de Nicolás Amaduro a través de la Asamblea Nacional Constituyente y a través del Tribunal Supremo de Justicia ha ordenado el enjuiciamiento de cuatro diputados opositores asimismo a que se le allane la inmunidad a cada uno de estos diputados Darío Noticias Los legisladores José Guerra Tomás Guanipa Juan Pablo García y Rafael Guzmán fueron acusados por los delitos de traición a la patria conspiración instigación a la insurrección usurpación de funciones entre otros del mismo modo fue allanada su inmunidad parlamentaria El legislador Juan Pablo Guanipa hermano de uno de los afectados advierte que el gobierno en disputa viola claramente el estado de derecho Los destructores de la democracia nosotros tenemos la responsabilidad de seguir luchando y de seguir ejerciendo presión hasta que logremos que este país pueda encontrarse Entre tanto la voz de América examinó el sentir de algunos ciudadanos en las calles del país Hay desesperancia y hay miedo porque la gente no está escuchando de sus dirigentes nacionales lo que de verdad necesita oír La gente ya no quiere seguir en unas caminatas en unos llamados vagos inútiles vacíos Otros afirman que a pesar de las amenazas mantienen la disposición de luchar Tenemos que hacer un esfuerzo enorme porque no podemos conformarnos con esta situación de paz y no podemos conformarnos con esta Venezuela tenemos que buscar una Venezuela nueva El presidente de la oficialista de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello por su parte designó una comisión que evaluará el mejor momento para realizar elecciones legislativas Como esas elecciones son las que vienen Chillen llueva truene o relampaguee son las que vienen falta definir la fecha Álvaro Algarra Voceamérica Caracas Darío Noticias Mañana miércoles Gracias a cada uno de ustedes por haberse informado con nosotros Tengan buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.